La mayoría de los tijuanenses está de acuerdo con la instalación de nuevos parquímetros en la zona río y zona centro, siempre y cuando se utilicen los recursos para atender el tema de bacheo, de acuerdo a un sondeo realizado por Grupo Unirradio. Y es que la mayoría coincide en que se debe crear una cultura de más responsabilidad hacia la ciudadanía. Pues mira, yo pienso que a lo mejor está bien, porque eso nos haría más responsables a ambos. Quienes tienen sus parquímetros y los están vigilando, y los que dejamos un carro saber que le tenemos que dejar el dinero suficiente o estar al pendiente de que no se nos pase el tiempo. No, pues es cuestión de, ahora sí que de ética, cada quien tiene que cumplir con el tiempo que se le está especificando en el parquímetro. Y pues no tengo carro, pero yo también lo cumpliría si tuviera que usarlo. Por otra parte, los ciudadanos encuestados concuerdan en que el gobierno debe utilizar el dinero recaudado para el mejoramiento de la ciudad en general. Pues está bien para cumplir como ciudadanos, porque hay mucha gente de que aquí hacen lo que quieren, pero van al otro lado y andan derechitos, pero pasan acá para México y se destrampan. Está bien que hagan eso, pero que utilicen bien ese dinero. Bueno, está bien, yo siento también que lo hagan para el usuario un poco más fácil, con tarjetas prepagadas o de alguna forma que puedan poder tener saldo en internet, la terra de saldo. Y lo otro, pues sería bueno que esos recursos obtenidos de este nuevo servicio pues sean implementados para mejorar la ciudad, ¿no? Tapar hoyos, mejorar las banquetas, poner más árboles. Sería un buen propósito. La principal necesidad que consideran los tijuanenses que se debe atender es el tema del bacheo y el mantenimiento de las vialidades. Pues yo pienso que las cosas que más nos puedan beneficiar y nos hagan falta, que son tantas. Por ejemplo, en las calles tenemos muchos baches, que eso afecta a nuestros carros y también a veces ya no nos podemos movilizar porque ya cuando menos acordamos nos ponchamos. Pues espero que les ayuden a arreglar las calles porque están bien madreadas las calles, hay muchos baches. Dijeron que iban a desbachar, pero nomás a unas cuantas, no a todas las que se ocupan, hay muchos baches. Hay muchísimas cosas que tendríamos que cambiar aquí en Tijuana, pero yo creo que lo principal pues es el cuidado de las calles. O sea, hay muchas calles que están muy abandonadas. Quiero que se emparejen los caminos, las calles, porque todo va a sus bolsas, va a seguir en lo mismo, solo buscan dinero para sus bolsas. Por último, hubo un sector que dijo que no estaría de acuerdo en que las multas se incrementaran y consideró el uso del inmovilizador como una medida abusiva. Bueno, honestamente pues a nadie le gustaría tener un inmovilizador en sus llantas, honestamente yo creo que no. Eso no estoy tan de acuerdo. Que van a incrementar más las multas, bueno, tampoco estoy de acuerdo. Han estado incrementando el predial y algunas otras cosas. Yo siento que debería haber más consideración con los precios de las multas. Se me hace que es abusivo eso. Va a haber muchas broncas así como en Chilangolandia, así le hacen. Pero cada que el dueño del carro llegue y tiene el aparato ese ahí, han golpeado hasta a los policías. Informo desde Tijuana, Daniel Iglesias para RCN y Unirradio Informa.